Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Kuki. Hoy os traemos el dulce por excelencia de las navidades. Vamos a prepararos estos deliciosos mantecados de chocolate. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. ¡Hola, Polen! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 300 gramos de harina, 150 gramos de azúcar glass, 150 gramos de manteca de cerdo y 20 gramos de cacao en polvo. Comenzaremos la receta tostando la harina. Para ello la pondremos, como veis, en una manteca con papel de horno. La repartiremos bien. Y la hornearemos a 140 grados durante los 20-25 minutos. Una vez la tengamos hecha, la dejaremos enfriar. Una vez la harina esté tostada y fría, la pondremos en un bol. Como veis, no ha tomado un color muy oscuro. Simplemente ha pasado del blanco de la harina a un color amarillento. Añadiremos también al bol el azúcar glass y el cacao en polvo. Mezclaremos. Una vez tenemos todos los secos mezclados, añadiremos la manteca de cerdo. Y amasaremos bien. Y una vez, como veis, tiene textura como de arena mojada, ya la tenemos lista. Pasaremos la masa sobre un papel de horno. Con las manos lo iremos aplastando hasta los oros que queramos. Y con un cortapastas, iremos cortando. Y una vez los tenemos, como veis, todos hechos, los meteremos al horno a 200 grados durante unos 15-20 minutos. Y una vez fuera del horno y ya fríos, les pondremos un poquito de azúcar glass por encima. Y así de deliciosos han quedado nuestros mantecados de chocolate. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la preparéis a estas navidades. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo, dadle al dedito para arriba, comentadnos qué os ha parecido esta receta. También podéis compartirlo en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.